Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada Haceremos un país con dignidad y esperanza El país que merecemos paso a paso va a surgir Porque nada es para siempre y ya les llegó su fin Ya llegó Luis, llegó la hora, ya llegó Luis Y es que la hora del cambio ya llegó Ya llegó Luis, llegó la hora, ya llegó Ya llegó, ya llegó la hora del cambio ya llegó Y no te conformes, estamos con Luis Hoy somos invencibles, el vente ya está allí Estamos trabajando, vamos a avanzar Y siéntete seguro, porque el cambio, el cambio va Echa a vagar, toma mi mano, marchemos un país con Luis Por el cambio, el chapacán, toma mi mano, marchemos un país con Luis Porque el cambio va Ahora que arrancamos, nada nos desendrá Y vamos a arreglar todo lo que está mal Pongamos corazón, tenemos la razón Lo vamos a arreglar El verdadero desarrollo económico, el cambio va Vamos a cambiar, mi hijita no duro, porque el cambio va Con Luis y contigo vamos a cambiar A cambiar Hoy es el día, porque el cambio, el cambio va Escucha bien, hoy es el día, cuento contigo para que cambie tu vida